Muy buenas mi familia, como están? Espero que estén pasando un día increíble. Bueno, vamos a preparar el día de hoy este delicioso plato que es un plato de comida china, pollo con brócoli, que está increíble. Si tú estás listo para aprender a prepararlo, quédate conmigo en el video completo, ya verás que te va a fascinar. Y sin más que agregar, vamos para que tú cheques los ingredientes y el proceso ahora mismo. Vamos por favor. Del lado de acá tenemos un kilogramo de pollo, pechuga en específico, el cual ya tengo bien limpiecito y cortado en porciones de tamaño bocado, ¿vale? Tú lo puedes hacer o igual si lo puedes pedir, ha sido la pollería que te lo corte de esta manera. También por acá tenemos tres dientes de ajo, grandecitos o medianos, y por acá tengo un poco de jengibre, el cual únicamente vamos a pelar con ayuda de una cuchara, ¿ve? Es súper fácil. Yo les voy a ser bien sinceros, chicos, esta receta sí lleva jengibre, pero yo no soy tan fanático, no me gusta mucho, así que bueno, chequen el pedacito que tengo de esto, únicamente voy a estar colocando la mitad, que son alrededor de unos, yo creo que a lo mucho, unos 10 gramitos. Entonces igual para que lo tengan en cuenta, pero si a ti o tú eres fanático de este, pues agrégale todo esto, ¿ve? Ya vieron, es lo que cabe aquí en la palma de mi mano, entonces lo vamos pelando y ahorita te muestro qué vamos a hacer. Entonces bueno, ya que tenemos esto aquí, vamos a picarlo finamente. Listo, ya tenemos picado nuestro ajito, se lo vamos a colocar acá a nuestro pollo. No inventen, esto le va a dar un sabor increíble. De igual manera voy a colocar el jengibre. Repito, yo no soy muy fanático, pero pues es necesario que esta receta lleve este jengibre, ¿vale? Y bueno, ya que estamos acá, vamos a marinar este pollito también con dos cucharadas de salsa de soya. Mira esto nada más. Uff, aquí les falta un poquitito, así que bueno, chequen esto. Dos cucharaditas. Movemos muy bien. Y una vez que ya lo tenemos así, chicos, lo vamos a llevar a refrigeración por lo menos media hora. Listo, cubrimos con papel film. Y ahora sí, vamos a refrigeración. Ahora, mientras nuestro pollo está en refrigeración, vamos a ir cortando nuestros vegetales. Por acá tengo una cabeza de brócoli, la cual pesa alrededor de un medio kilo. Y vamos a cortarla de esta manera. Chequen esto, vamos a cortar primero la patita. Y de aquí sacaremos esto así. ¿Listo? Una vez que lo tenemos ya así bien cortadito, lo vamos reservando en otro recipiente. Vean esto, ¿eh? Ahora, por acá tenemos dos pimientos. En este caso tengo uno de color rojo y un amarillo. Pero aquí obviamente tú puedes utilizar el color que tú quieras. Pero estos a mí me encantan porque se ve bastante colorida la preparación al finalizar. Ya saben, únicamente cortamos así. Esto ya no nos va a servir. Y de aquí quitamos un poquito de esto que se le conoce como una falsita, ¿va? Vean esto, chicos. No, 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 no. Esto va a quedar genial. Estupendo. Es una chulada totalmente. Y bueno, aquí algo bien importante. Tú puedes cortarlo ya sea en julianas o en cubos. Más o menos de este tamaño. Mira, no los queremos tan chiquititos. Queremos que todavía sobresalga un poco este color. Entonces vean esto. De esta manera. Más o menos de un centímetro por un centímetro. Y vamos reservando también. Quisiera que me dijeran ahorita en los comentarios desde dónde nos miran para mandarles un saludo enorme. Al finalizar este video igual tengo unos saluditos para personas bien especiales que ya me lo han solicitado en otros videos anteriores, ¿vale? Así que bueno, si tú también quieres un saludito, por favor déjame aquí en la caja de comentarios. No olviden de igual, chicos, dejarle su like para esta tremenda recetita. Y bueno, vean esto. Vamos haciéndolo juntos. Ahora, igual por acá tengo dos cebollas. En este caso voy a ocupar dos porque son cebollas pequeñas. Y vean esto. Únicamente la voy a partir por acá. Así, así y así. Entonces, esto chicos, se los juro que va a quedar genial. ¡Qué chulada! Ahora bien, por acá tengo tres piezas de zanahorias. Yo ya me adelanté un poquito. Únicamente la partí por la mitad y ahora la vamos a laminar, ¿vale? Esto es bien sencillo. Y después de esto sacaremos estas tipo fajitas o corte juliana. De esta manera. ¡Ah, qué chulada! Vean nada más. Una vez que ya tenemos todo esto listo, que se llama mise en place, vamos a colocar un poquito de aceite en una sartén o en un wok, si tú tienes. De esta forma. Acabo de sacar también mi pollo y vamos a colocarlo acá en la sartén. Vean nada más, qué chulada. Agregamos pimienta, cantidad suficiente. Al paso de cinco minutos es necesario darle la vuelta para que se vaya cociendo de ambos lados. Vean nada más, qué delicia. Ahora bien, mientras mi preparación acá se va realizando, en otro recipiente aquí tengo dos cucharadas de salsa de soya. Vamos a colocar dos cucharadas de fécula de maíz o maicena. No sé cómo lo conozcas tú. Y vamos a colocar un poco más de agua. Ahí está. A la mitad de la taza. Y vamos a revolver muy bien. Esta preparación le va a dar la textura ideal para nuestro delicioso plato que estamos realizando. Lo reservamos. Llegó la familia. Por acá tenemos una cebolla cambray. Chéquense nada más, qué tremenda chulada, qué grandota. Y de esto únicamente vamos a ocupar, mira esto, el rabito. Esto es lo que vamos a estar utilizando. En este caso voy a quitar las puntas. Y vamos a cortar un poco de manera fina. El rabito de cebolla cambray que me va a dar un sabor también delicioso. Ahora bien, ya tenemos esta preparación bien cocida. Ve este pollo, la verdad es que se ve deliciosísimo. Aparte de que tiene un aroma bastante increíble. Lo vamos a pasar por acá en un platito. Porque aquí mismo en este satén vamos a estar ahorita salteando nuestros vegetales. Comenzaremos con nuestra cebollita. Después de un par de minutos que tú veas que tu cebolla ya está perfectamente bien doradita. Vamos a colocar nuestros pimientos y la zanahoria enseguida. Y vamos moviendo todo esto. De igual manera, ya pasaron dos minutitos y es momento de agregar nuestro brócoli. Y cuando hagamos esto, enseguida vamos a regresar a nuestro pollo. Porque recuerden que el brócoli pues se cocina rapidísimo, ¿va? Agregamos nuestro pollito. ¡Uuuh la la! Miren, nada más que chulada. Y de igual manera, para este punto vamos a agregar la preparación de la maicena. Junto con la salsa de soya y el agua. Y esto le va a dar una consistencia como melosa bien increíble. Y movemos. Y ya para finalizar, vean esto. Un ramito de cebolla. Después de un par de minutitos, vamos a apagar esa preparación y es momento de la degustación. Pero la verdad es que se ve bastante, bastante delicioso. Vamos a probar esto. Muy bien familia, este es el resultado. La verdad es que se ve un plato bastante, bastante delicioso. Bien ricote, bien deli. Se los he dicho muchas veces. ¿Va que va? Bueno, pues ha llegado el momento de probar esto. Yo ya me salí por acá mi platito. Entonces, chequen esto. A mí lo que me encanta de esto es que el brócoli queda todavía al dente con una consistencia crujiente que a la hora de comerla no inventen. Sabe delicioso. Vean esto. Vean esto. Vean esto. Vean esto. Deliciosísimo. La verdad es que tiene un sabor bastante increíble. Me encantó. Y bueno familia, pues me despido. No sin antes mandar los saluditos para las personas que así me lo han solicitado. Saludo bien especial para Elizabeth Flores Galvez. Para Rob, que nos vende desde el Estado de México. Para Dalia Santa Cruz, que nos viene desde Paraguay. Muchísimas gracias y saludos hasta por allá. Para Amalia Morales, Araceli Morales, Lulú Gómez, Mirta Alemán, que nos vende desde Honduras. Y María Alicia Pérez, que nos vende desde Puebla. Bueno chicos, para ellos y para todos, un saludo enorme. Mil besos y mil abrazos bien afectuosos. Que estén bastante bien. Bueno, yo me despido. Mandándoles un beso. Que Dios las cuide y las bendiga para siempre. Hasta pronto y muchas gracias.